Estás escuchando DJ Coyote en cabina En... Salsa Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Eres Salsa ¡Eres Salsa! Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado Yo que sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día, día tras día ¿Será que estoy perdiendo ¡Eres Salsa! Corazón de niño Porque te empeñas en creer Que todo es bonito Que el mundo es de miel Así lloraba aquel Pobre chiquillo Sus pies llevaban Fango de arrabal Es la dura realidad Que esa muy tempranedad No hay quien por él Sienta piedad Sus ojos delataban el secreto Que guarden su pequeño corazón Todo es pena y dolor Pues no encuentra el amor Que todos dicen que es la prueba De que año ¡Es Salsa! ¡Salsa! 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 Que no quieres nada más de mí Que te cuides con esa infeliz ¿Qué importa? ¡Como es! ¡Como es! ¿Qué importa? Que me va a aumentar la depresión Que vas a vivir en el halcón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa, te ensuciaste mi reputación Que te vale madre este amor, que importa, que importa Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así en la vida, te caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así en la vida, pajarandosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo das Así en la vida, te caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así en la vida, pajarandosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo das Así en la vida ¡Eh, eh, eh! ¡Salsa! 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 Esta manera de amar salió de alguna novela, sabemos que la vida sin amor no es tan buena. Sé cuando se derrite a partir de tu piel, tú conviertes en rojo un punto de mi ser, somos como la tinta y el papel. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo en la ventana, o en la cama, en la calle. Porque el mundo es de los dos. Como la vida es tan corta aprovechemos el tiempo, tú dices lo que quieres, yo digo lo que pienso. Para que preocuparnos se amanecerá, de que el mundo es tan loco quien lo salvará, con tal que estemos juntos no necesitamos más. Me emociona tu mirada, me dan ganas de que seamos uno solo en la ventana. Hoy en la cama, en la calle, porque el mundo es de los dos. Ya me vas, quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Ya me vas, quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. Yo te quiero tener un beso que me vuelva loco, una y otra vez, hasta el amanecer. ¿Por qué me haría daño ahora? Ya lo sé Hay gran espacio en tu y yo Cierro abierto que ya No se encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Viveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Viveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Vea la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansada Créeme esta vez Créeme porque me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Viveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Viveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has habido en mí Una fantasía Me esperan días de una libertad La vi Es tu guión La vida mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas Vivenme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¡Au! ¡Muy a suerte! ¡Oh my God! ¡Oh mi Dios! Pídeme sin miedo ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Shallah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pídeme sin miedo ahora Pídeme ahora, vida mía, no temas Yo no te engaño Pídeme sin miedo ahora ¡Ay, ay, ay, ay! Pídeme sin miedo ahora Tú eres tú La única luz de mi vida Pídeme sin miedo ahora ¡Ay, ay, 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 ay! Pídeme sin miedo ahora ¡Ay, ay, ay, ay! Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me lastima y me quema Saber que estoy solo en el mundo Yo soy debido Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puedes vivir sin peor que mi vida eternamente Te digo, yo soy la muerte Oiga, le digo que soy Yo soy la muerte Oiga, señora, yo soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Tú ya que te coge la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Oiga, le digo que soy La muerte Y no le consigue novia Vicente Oiga, le digo que soy La muerte Y mírale los dientes Mángale los dientes Oiga, le digo que soy La muerte Te está buscando, sí Oiga, le digo que soy La muerte Oiga, yo que viene sin peor Ni viene de frente Oiga, le digo que soy La muerte Basta tu mano para esperar Así de repente Huye que te coge la muerte Vete volando Que se te acaba tu muerte Huye que te coge la muerte Te ha llegado la hora Huye que te coge la muerte Se oye una voz que dice Huye que te coge la muerte Se te acabó mi tiempo Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte No te vayas Vete 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 Arranca Arranca Huye que te coge la muerte Vete volando por la esquina caliente Huye que te coge la muerte No te salva nadie Ni tú No te salva nadie No te vayas Que la gente Huye que te coge la muerte La muerte La muerte La muerte Ay, viene la muerte Huye que te coge la muerte Arrepentido así Quiero verte Huye que te coge la muerte Que por la noche Que por la noche Por las patas Te va a agarrar Huye que te coge la muerte Después que te agarre No te va a soltar Huye que te coge la muerte Y mírale los dientes Mángale los dientes Huye que te coge la muerte Te repito Y ha llegado la hora La traje de rincón Ya me cansé de apretarla La traje de rincón Ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla La India Calum En medio de revolución Y la trifulca del baile Me la llevé pa' un rincón Haciendo allí un mundo aparte De besos y entre sonrisas Yo le di la vida entera Ahora me voy pa' casa Mi mujercita me espera Ahora regreso a casa Mi mujercita me espera La traje de rincón Ya me cansé de apretarla La traje de rincón Ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla Y yo le digo al oído Mamacita mi jefe me está matando Mírala que estoy todavía trabajando Es tanta la ingratitud de mi jefe Mi negrita que toca un pito pa' entrar Y el de salida no pinta Hablaré fuerte con él Para que no se repita Que yo no quiero llegar a casa Siempre de la mañanita Si supiera que estoy echando al aire Una carita Tremeando ese revolú Peor que el de la vecinita Si supiera que estoy echando al aire Una carita Una carita Una carita Una carita Una carita Echando al aire a mi mamita Si supiera que estoy echando al aire Una carita Que caso mi hermano Bien pa' gozar Si supiera que estoy echando al aire Una carita Que sería de la vida sin esos ratitos Trabaja que trabaja sin gozar un poquito Si supiera que estoy echando al aire Una carita Abra puño y bofeta Abra tira y puñala El de salida irá para De cabeza en la quebra Si supiera que estoy echando al aire Una carita Que ratito Que ratito Rato yo paso Con mi negrita Y el amor no se me quita Si supiera que estoy echando al aire Una carita No se lo diga No se lo diga No a mi vecina Pa' irse a mi doñita Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando el pan mugriente y duro Comíamos llorando el pan mugriente y duro Lloras de miseria mi mano me indicó Pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del dinamo Por miserias monedas con que carmas a pena Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años puñiles Agarré por el camino que mejor me pareció Me codí con mi longuera Me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió Engreído me hizo el guapo Me encerraron entre rejas Y de presa ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja Se aplastó contra la reja para poderme besar Por eso compañeros con tantos desengaños No me convence nadie con frases de amistad Y hoy vivo con mi madre Quiero endulzar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto, junto a mi madrecita Que es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven Le dará un consejo de oro Deje perras y milongas que jamás le ha de pasar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Otro igual no encontrará Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre Ni le importa su dolor Que la matan a disgusto Y recién cuando se muera Se arrepienten y le lloran Y comprenden su valor Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas De repente allí estabas tú Yo vi a tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo más de tu cuerpo Y tu mirada me dijo ven Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy estás Te busco siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Mi vendedora es parte de un sueño Que vivirá por siempre en mi piel Yo vi a tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo más de tu cuerpo Estás escuchando DJ Coyote Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy estás Te busco siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Eres tú la vendedora de amores Y por las calles tú vienes y vas Te busco bajo la lluvia Oye yo creo que te quiero en verdad Eres tú la vendedora de amores Y por las calles tú vienes y vas Sé que fue una noche nada más Y entre mis brazos te sentí Oye Oye Cuando hiciste tu calor Yo llevo una mancha de tu olor Te quiero Eres tú la vendedora de amores Y por las calles tú vienes y vas Tal vez en una noche cualquiera Encuentres al hombre que te quiera Eres tú la vendedora de amores Eres tú la vendedora de amores Y por las calles tú vienes y vas La felicidad que anhela en tu vida Es tener a quien decirle te quiero Y que la quiera también Vendedora de amor Al bailador Al bailador Del mundo entero Música Muevete bien Muevete bien bailador Y deja Que te invada la alegría Y para el muchacho que no sabía Cómo bailar son Cómo no Y verás que la armonía Que fascinación Al compás del son Al compás del son Al compás del son Conquistar el corazón Tienes que mover la reba Tienes que mover la espalda Y la colita como zangano Que tienes que mover la reba Tienes que mover la espalda Y la colita como zangano Y un pasito Otro pasito Un pasito Otro pasito Y un pasito Otro pasito Un pasito Otro pasito Con De sabor Ahora sí que es Al bailador Pa' mi son Al bailador Al bailador Pa' mi son Con salsa y mucho control Pa'l bailador Pa' mi son Pa'l bailador Este es mi son Pa'l bailador Con mucha salsa Y mucho sabor Pa'l bailador Pa' mi son Pa'l bailador Yo me voy para el cuadradero Y lo vacilo en el trópico Como no Bueno Para el bailador De mundo entero Lo que tengo es Sabor 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 Soy yo Y tú lo gozas Y tú lo gozas En una clave De texto Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador Tienes que mover la reba Tienes que mover la espalda Y la colita como zangano Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador Bueno pueblo A salgar su gallina Que ha llegado El sabor Morizua Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador Que te embara la alegría Que te goza la armonía Que te estira todos los días Satisfacción Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador De mí Con un pachito tum tum Eh Con un pachito tum tum Eh Pa'l bailador Pa'l bailador Y el muchacho que no sabía Al otro día María Se lo aprendió Pa'l bailador Pa'l bailador Pa'l bailador Lamentablemente se acabó A gozarsa bailador A gozarsa ¡Vamos! Usando cruza de aluminio Pesando cientos de salidas El único Johnny Pacheco Y en la otra Usando cruza Plástica Pensando Trescientos 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 Heitor Casanova Préstame los guantes José Que quiere visitar un plente Oye pierden mi mujer Me quiere tumbar Chequequeque Yo trabajé y trabajé Y pensando en el futuro Y ahora que me doy cuenta Esto sí se ha puesto duro Préstame los guantes Préstame los guantes Que quiere visitar un plente Oye pierden mi mujer Me quiere tumbar Chequeque Ahora estoy en una edad Que no puedo echar pa'lante Por eso pido José Por favor Dame los guantes Yo siempre me despertaba Oyendo el cantar del gallo Y desde mi juventud Trabajé como un caballo Dame los guantes José Lo que quiero es evitar Con los guantes No sé tonta La quiero desfigurar Uno sí puede triunfar Si hay buena compañera Unido te logrará Hay que buscar la manera Préstame los guantes José Lo que quiero es evitar Con los guantes No sé tonta La quiero desfigurar Música Música La quiero desfigurar Sonaron los cañonazos La quiero desfigurar La quiero desfigurar Ay por la derecha Por aquí tengo La quiero desfigurar Con tu cumpla, cumpla Con tu cumpla, cumpla La quiero desfigurar Ay te rompo la cabeza Ay te rompo la cabeza y la nariz La quiero desfigurar Con los guantes no se nota La quiero desfigurar Esto no es jugar pelota La quiero desfigurar Si te hincha Si te hincha no se nota La quiero desfigurar La quiero desfigurar Esta mujer que yo tengo Esta mujer que yo tengo La quiero desfigurar La quiero desfigurar Tiro botellazo y golfe La quiero desfigurar Mira como corre Sale para allá La quiero desfigurar Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar La quiero desfigurar Por ser mala y traicionera La quiero desfigurar Tienes corazón de piedra y tu heras La quiero desfigurar Con los guantes no se nota La quiero desfigurar La quiero desfigurar La quiero desfigurar Por fin viajabas como en tu sueño Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar las caras Los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo Que al ensuciar se tiró Lo que limpiaba Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo hoy Oh Dios 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 Te alegra Alegra tanto escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar Dejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas y te pierdo hoy Como un regalo Que al ensuciarse tiró bien limpiada Como el vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh Dios Y con mi dost Oh Dios Oh mi Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Y con mis labios Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Porque perdí tu cara tu marcha Y tu linda mirada Te vas y te pierdo Hoy Siento que la vida se me va Y no he quedado con ganas de nada Eh, eh, eh Salsa, salsa Me he quedado solo y triste Diego Michel, el bueno Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio Y a tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar De que manera yo olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera yo olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Y no me da vergüenza Aun con la experiencia Aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo Y aunque ya no te tengo Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar De que manera yo olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera yo olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera yo olvido Yo olvido de que manera Es como la pieza de mi corazón Que es como el día de mi aniversario Te saco yo de mi mente Porque te tengo presente Dime de qué manera Si te tengo incórdionemente Cuando sufro vida mía Por tu amor que está ausente Dime de qué manera Explícame de qué manera Yo sigo Dime de qué manera Como el aire que me estiró Como el agua que ya tomó Y estás escuchando DJ Coyote Cabina Guerrera Negra que no aguanta nada Brava Como la negra pantera Nunca ha conocido el miedo Sangre de fiera Que cualquiera que la viera Diría bendito sea Dios Que lo malo se metió Por dentro de esa señora Tu negro la abandonó Hace más de un año y digo Lo que ahora yo estoy hablando Porque yo fui su vecino Y la vi maldiciendo al negro De su corazón Mirando al cielo lloró Gritándole al verde monte Provengarse del hombre Que una vez la abandonó Doña Valiente le llama Porque esa negra Si que tiene candela Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Mujer que juró Mujer que juró Vengarse del negro Que la abandonó Como si fuera una cualquiera Salve aliente le llama Porque esa negra es candela Todo aquel que la veía Decía bendito sea Dios Esa negra es una fiera Salve aliente le llama Porque esa negra es candela Caminaba sin rumbo fijo Sola solita Fuego corría por sus venas Salve aliente le llama Porque esa negra es candela Salve al Sponge nenhuma Sasabrime Como si fuera una definición Pero yoco Por lo mejor Porque ella es candela Elle ama Tre precious Porque ella ama Dilate el negro Voz Ella está Binda Como si fuera una Quero Sieguida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!